Hoy es 23 de mayo del 2013, son las 17 horas con 29 minutos. Después de más de 30 días de estar en proceso de secado, como verán ustedes, todavía el caso, y el otro flotador, están embolsados. Se han retomado el día de hoy los trabajos en el tritón. Lo que estaba sucediendo en este lapso de tiempo, es que cubierto con las bolsas, con el nylon negro, el sol desecó a 480 puntos como este, como este otro, algunos más grandes, como es el caso. Estos pozos de desecación, fue necesario colocarlos a efecto de que se secara el agua que se encontró entre la pared exterior y la madera que está antes de la pared del interior. Cada uno de estos pozos sirvió como pozos de desecación. Hoy lo que se hizo es primeramente inyectar una resina especial en cada uno de los agujeros para que se llene el volumen que quedó libre una vez que todo el agua salió. En algunos casos se lleva media jeringa, otros una jeringa entera, otros hasta dos. Posteriormente, ya una vez secos, están ahora poniéndose la sustancia mágica del señor Raúl Bengoa. Con esto es que se está empezando. De este lado vemos todavía que están todos los pozos aquí. Y en algunos casos la resina se nos está brotando. Esto significa que todavía hay agua. Son en total unos seis pequeños orificios que tienen ese problema. Básicamente usted se ve aquí la resina líquida que no debiera suceder más que cuando está en presencia de agua. Esta resina penetra, vean el escurrimiento, uno, dos, tres, cuatro, cinco agujeros, seis, siete agujeros. Con este problema. Penetra la resina y inmediatamente se solidifica, fortifica la madera que está dentro. Así que este es el trabajo que hemos empezado ya con el reinicio de las actividades en Villas del Manatí Marina. Seguiremos informando. En este momento aquí los ingenieros tomándose una merecida comida. ¡Buen provecho, ingenieros!